La familia es el eje fundamental de la sociedad y en la actualidad está siendo objeto de múltiples ataques que buscan desestabilizarla. Más del 40% se fragmenta por malas decisiones. Este próximo 3 y 4 de marzo no te puedes perder el congreso Mi Casa, un pedazo de cielo. Es el evento que te proveerá las herramientas necesarias para mantener íntegra y unida a tu familia. Con la participación especial del pastor Sixto Porra de Enfoque a la Familia. El amor no guarda rencor. Los errores de la mañana se perdonan inmediatamente. Se requiere amar para pedir perdón cuando me equivoco. Humildad para decir lo siento. Pastores Guillermo y Milagros Aguayo desde Perú. Directores y fundadores de Salvemos la Familia. No contamos las bendiciones que Dios nos da. Somos más tijeros y somos más rápidos para contar las tragedias. Siempre estamos como quejándonos. Porque familias perfectas no hay. Tu familia no es perfecta. Nuestra familia tampoco lo es. Pero tenemos un lugar de existencia. Y en medio de ese lugar de existencia podemos acudir al Creador. Mi Casa, un pedazo de cielo. Marzo 3 y 4. No te lo puedes perder. Marzo 3 y 4. No te lo puedes perderte. Marzo 3 y 4. No te lo puedes perder. Gracias por ver el video.